Hola a todos aquí estamos con el video del canal Bueno pues en esta ocasión como esta En el video pues como verán el día de hoy Estamos en algo diferente gente Así es, estamos en un video de Clash Royale Que era un juego que pues quería traer Al canal ya que pues me estuve Enviciando bastante como ven este Ahora mismo estoy jugando con Un emulador que es el Blue Stacks Pero bueno está bastante Bien yo creo que ya muchos lo conocerán Y yo creo que muchos también lo usarán para jugar este Este maravilloso juego no que es El de Clash Royale que últimamente se ha estado poniendo Bastante moda, pues vamos a donarle Hay cartitas al clan, este También que nunca había traído Clash Royale pues ya tenía bastantes ganas Y como ven tengo un clan ok que Ahí he estado transmitiendo por Twitch De vez en cuando Clash Royale por si Quieren pasar pues mi Twitch es Súper recas no, ahí hago en vivo aunque la calidad No sea tan buena ya que mi internet Es de medio mega de subida como vieron en el video Anterior yo creo los que lo vieron Incluso Peor que medio mega ok así que pues De vez en cuando hago directillos Y mi clan es recansado Ahí si lo quieren buscar ya saben que los recansados De corazón y no canción son un amor De personas Pero bueno aquí como ven aquí Está mi mazo Es un mazo muy malo sinceramente Y realmente Se usar mejor el montapuercos Yo diría el montapuercos y el globo Con el dragoncito Que incluso el gigante con el mago Y el caballero Pero igual ahí vamos dándole gente Y vamos a abrir los cofrecillos gratis ¿No? Para empezar Quiero decirles que pues Si a ustedes les gusta este juego De Clash Royale Y quieren que lo siga subiendo Pues solamente comentenmelo gente Y pues díganme Ustedes díganme Y yo quiero saber sus opiniones ¿No? De si quieren que siga subiendo este juego Y si les gusta Y todo eso ¿No? Pero bueno pues estamos abriendo Este cofrecito de De plata por aquí Que Oh me salió una carta épica ¿Eh? Unos ejércitos de esqueletos Que está bastante bien Es una carta que vale Pues mil ¿No? Pero bueno vamos a jugar Una partidilla Gente como ven estoy en arena 7 Lastimosamente me bajaron Eh También es un poco más difícil Jugar aquí en el emulador Del blue stack Pero no importa gente Nosotros vamos a A darle duro Como dice Jackon Y pues vamos a ver Que onda No hay que ya como les dije No soy muy bueno usando este mazo Igual yo voy a A hacer lo mejor que pueda Eh Y todo eso ¿No? Que si quieren que suba Que siga atrayendo Mucho Clash Royale Pues ustedes comentenme ¿No? Háganmelo saber Con su apoyo Más que nada Eh Para ya saber Que les gusta Este tipo de videos Eh Yo creo que ahorita Me va a mandar un ataque Eh Efectivamente Eh Yo creo que vamos a A mandarle El maguito este Para Pues para hacer daño Eh No sé con que me vaya a defender Ese Oh Ahí Muy bien Eh Vale Perfecto Perfecto Se come algo de daño Yo creo que Le va a dar un No Yo pensé que le iba a dar Una descarguita o algo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Ok No Nos vamos a comer un golpe Del globo gente No Uh Que buena suerte gente No nos comimos ningún golpe Del globito Bueno Está bastante bien Como les digo pues Eh No soy muy bueno Sinceramente en este juego Pero es un juego que me ha enganchado Bastante y Y que quiero que Disfrutar Este De este juego pues Junto con ustedes ¿No? Que Que pues Porque no Este Hay mucha gente Que me criticara De De subir esto Este Pero pues Yo 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 Le doy duro Y pues es un juego Que me gusta bastante Y Para eso es mi canal No Para subir lo que me gusta ¿No? Y lo que me entretiene No Dejamos los esqueletillos vivos Pero bueno Este Bastante bien Este vato es nivel 6 O sea Un nivel 6 En arena En casi arena 8 O sea Es que es muy bueno este men Pero bueno Vamos a hacer A tanquear con ese No Nos va a ritear Con ese globo Gente No Nos vamos a comer otro Golpecini Ok Vale 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 Ya esa torre es nuestra Y tenemos ahí un caballero Que Oh my god Ok Ojo con este men Vale Pues ahí Ya le tiramos una torre Nos la hizo muy bien con el hielo Así que nosotros vamos a tener Bastante cuidado Ya saben que Que si me quieren dar consejitos Del juego Son bienvenidos Gente Yo no voy a decir que no Este Ni mucho menos Yo Sus consejitos Son bienvenidos Ok Cualquier tipo de consejo Que Que pues me quieran dar Y para ayudarme A mejorar Muchas Se los agradezco mucho Así que vamos a dejar una meta De super likes De De 100 De 100 super likes Vamos a dejar una meta De 100 super likes Chicos Este Para saber que les gusta Este tipo de videos Y seguir trayéndolos al canal Creo que si Así que pues Yo creo que Esta va a ser una Esta va a ser partida Yo creo que vamos a poner Ese Este Este caballero Ahí Esos esbirrillos Ahí Oh Bolsa de vida What the fuck Men Esto Esta va a ser la miniatura Del video Men Oh my god Muy bien Muy buena Muy buena partida Muy bien Yo creo que podemos subir A arena 8 Sin ningún tipo De Tipo de problema Y sin Trajardear tanto Pero bueno Vamos a abrir Este cofrecito Gigante Y vamos a jugar Otra partida Yo creo Vale 1300 monedas 38 comunes 23 especiales Y creo que me van a dar Más comunes Si no me equivoco Así es Más esbirros Bueno tampoco está tan mal Aquí había una oferta De 8500 Monedas Por 17 cartas épicas Y la compraría Sinceramente Para abrirla Aquí junto Con ustedes Solamente que pues No tengo oro suficiente Vamos a jugar Otra partidilla A ver si podemos Ganarla Y yo creo que Con unas dos partidillas Estaría Unas dos victorias En este video Estaría bastante Que bastante bien Así que pues Nada Yo creo que vamos a Defender esto Con un caballerito Vale Nos cogemos Un poquitito De daño Muy 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 Poco yo creo Pero bueno Tenemos aquí esto Y Y ya Vale Vamos a usar Una bolita de fuego Yo creo aquí Vale Ahí nos hubiera Venido mucho mejor El mago Que incluso El caballero O cualquiera De las otras dos tropas Pero vamos a tirar Nosotros el maguito Aquí Y yo creo que Ok Una descarguita Aquí por favor Oh Me comió Un Un golpe Del Si quieren que haga retos En claro Ya lo que sea Ustedes díganme Lo que quieren Que traiga el canal En cuanto a Clash Royale Si ustedes quieren Darme consejos Y lo que quieran Ya saben que Son bienvenidos ¿No? O Mucho cuidadito Yo creo que aquí Le vamos a tirar Primero los Los esqueletitos Estos Y luego Aquí los esbirritos Si tiene flechas Me va a joder Me va a joder La vida Entera Ok Aquí podemos defender Bastante bien Y yo creo que Aquí se va a comer Creo que esto va a ser Torre gente Si es que no tiene flechas O tenía bola de fuego Y ahí Ya no va a tener nada Ok Esa es torre gente Esa es torre Porque ya Gastó todo lo que tenía Elixir Todo lo que le sobraba De elixir Así que Pues muy Muy contento gente Del resultado De esta partidilla Y vamos a seguirle Dándole 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 duro ¿No? Vale Aquí vamos a A perder la torre Creo eh Si efectivamente Chicos Aquí perdemos La torre Vale Tampoco Es la gran cosa No nos preocupamos Bastante Vale Hemos defendido Muy bien Y ya Le hemos Causado bastante Daño Aquí A la torre Y yo creo que Esto va a ser Igualmente 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 Oh Mucho cuidado Aquí Vale Tiene aquí El maguito Vamos a usar El caballero Aquí Para tanquear eso Y ahí Muy bien Muy bien Yo creo que Vamos a usar esto Y espero que Me aviente esqueletos O algo Para tanquearlo Con la descarguita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy que muy bien Ok ahí Oh Que pena que el mago Le hubiera empezado A pegar a A los esqueletos No No Ahí Muy mala Muy mala mía Tengo que admitirlo He de admitir Chicos Que esa fue Muy mala mía Ok Aquí vamos a tirar El maguito 3 2 1 Ok Igual Él tiró Unos esqueletos Ahí Que muy Muy mal Así que Yo creo Que eso Puede ser Partida Chicos Chicos Y chicas De el canal Yo creo Que vamos a tirar Aquí la bolita De fuego Y esto Va a ser Partida Gente Esto es Partida No What Ok Mucho cuidadito Aquí Vamos a seguir Defendiendo Lo mejor Que podamos Aquí No Vamos a confiarnos Este De ningún Tipo De ningún Modo Nos vamos a Confiar Ok Vamos a tirar La descarga Aquí Ya perdimos La descarga Lastimosamente Pero igual Yo creo Que esto Va a ser Partida Con una Bola de fuego Y muy bien Jugado Compañero Muy bien Jugado Dos Coronas Y nos vamos Con una Victoria Ok En arena En arena 7 Y pues Nada Ya tenemos Aquí los Cofrecitos Ya saben Que si se Quieren Unir A mi Clan Pueden Hacerlo Es Re cansados Es Abierto Para todos Solamente Pues Que los Que sean Muy Inactivos Que no Participen En los Cofres Los voy A Kikear Porque Nos perjudica Tanto A mi Como a los Miembros Del clan Y nadie Quiere eso En el clan Y bueno Está casi Lleno Pero igual Vamos a kikear Mucha gente Prontito A los Inactivos Y eso Así que Pues nada Gente Espero que les haya gustado El video Ya saben Que si les gustó Pueden dejar su Super like Si quieren Que traiga Más Este Videos De Clash Royale Pueden comentarlo Y nada Compañeros Este En el siguiente Video Llegamos A arena 8 Que les parece Que les parece Aquí la La arenita La arenita 8 Así que Pues no sé Que les parezca Dejen su like Básicamente Y luego A la selvática Para desbloquear Las nuevas cartitas Pero bueno Gente Nos vemos En el siguiente Video Y hasta la próxima Adiós Chau Chau Chau